Toca, toca, toca para que baile Toma, toca, mira, toma Toma, baila, baila Lui, baila, toma, baila, baila Toma, toma Lui, baila Lui, baila Toma Lui, baila Baila, baila Lui Lui ¿Lipo? ¿Lipo leél,ữco leél? ¿Lipo leél? ¡Aba! ¡Subta! ¡Aba! ¡Ok! ¡Bó, Crí,verón! que se oye al igual de allá abajo no están durmiendo ahora toma para que bailes mira mira oye toma baila 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 vete a bailar ven a bailar vete acá Luis toma vete baila 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 vete a buscarlo dando aca vete traeme aca traeme aca traeme aca traeme aca traeme aca traeme aca no lo la cana La música, trae la musiquita, aquello, aquello, aquello. Dame, dame, dame. Dame, aquello. Dame. Ese, ese, ese mismo. Vente, 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 vente. Vente. Baila, baila. Baila. Luis. Baila. 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 Baila, baila. Baila. Vente. Baila, baila. Baila, baila. Oh, 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 oh. Baila. Mira, lo es Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente